¡Siento malos pensamientos! ¿Cuándo se va mi suegra de mi casa? ¿Me pueden averiguar, por favor, urgentemente? Si no hay más venta de jabón, desodorante, además del agua, bueno, el agua, se la tomaron en serio, esto del agüita salada y que no se puede gastar, ¿eh? ¿Se pisa un olor y se lleva un olor a caballeriza? Muchachos, bañense, bañense, que no pasa nada, es agua salada. ¿Alguien me puede averiguar? Buenas tardes, ¿alguien me puede averiguar por qué Carito cose, en vez de poner tantos árboles en 18 de julio, nos pone contenedores acá en la zona de Positos, ¿eh? El Carito, en la calle Benito Blanco, que está lleno de edificios, y tenemos un solo contenedor que todos los días se desborda, ¿sí? Y los fenómenos estos que trabajan para vos, los muchachitos que pasan de noche, que se arrascan, juntan los del contenedor, pero los de afuera los dejan ahí, como estaba. ¿Alguien me puede averiguar? ¿Alguien me puede averiguar cuándo carajo vamos a seguir acá con Tomás Orin de la Fuente, eh? ¿Hasta cuándo vamos a seguir haciendo orinoterapia, loco, por favor? ¿Alguien me puede averiguar por qué los fiscales tienen en la chapa del auto que son fiscales de trados? ¿Pagan patente o están exentos? ¿Alguien me puede averiguar? ¿Estás seguro? ¿Alguien me puede averiguar por qué la señora cose primero no arregla su casa y lo que le compete? ¿Por qué? Es la ciudad que es una mugre, que es una basura, que hay lugares que ni siquiera luz hay de noche, las ramas de los árboles que tocan en los camiones en el techo. ¿Por qué alguien me... y las podas que no las hace, los barridos otoñales que te los cobra y tampoco los hace? ¿Alguien me puede averiguar si hay una cámara en el piso, en la conferencia de prensa de Bielsa, por los metros que él hace en el campo de juego? ¿Lo sigue una cámara desde el suelo? ¿Anda Gorsi con la cámara celeste desde el piso? Porque mira para más... Si nos vamos a atabar es 15 años con esa cara de... Ahora este ni siquiera mira para el frente, ¿Alguien me puede averiguar si es una norma eso? Me encantó. Es raro, es tipo raro, pero valioso. ¡Lo damos! Gracias a todos en todo el país y en Tutlemont, o sea, en todo el mundo. ¡Más felices! ¡Cicatrices! Mañana entrevista, ¿eh? ¡Hasta mañana! ¡Qué personaje! ¿Quién es? ¡Mejor un cash! ¡Hasta mañana! ¡Chao! La Casa de la Engrampadora La Casa de la Engrampadora